Pero la original la hice yo. Tengo tres años, más o menos tres años. Y cómo empecé, pues batallando, porque para tener un lugar aquí en esta calle es bien difícil. Son manualidades. Bueno, pasaron a ser manualidades algunas cosas, porque, por decir, los atrapazoños, en veces no te los toman como artesanía, los toman como manualidades. Hay unos collares que tampoco te los toman como artesanía, son manualidades. Son cosas que vas aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Ya de ahí empezaron a salir ideas y a salir cosas. De hecho, tengo concursos en la Casa de Artesanías, concursos que he ganado. Eso es lo que más contenta me tiene, porque es como un legado que yo voy a dejar, yo creo, para muchos años, para generaciones y generaciones. Es un mantel que de ahí se generaron caminitos de mesa, se generaron estos agarraderos y los tortilleros, delantales. Y, bueno, una serie de artículos, pues, para cocina que se generaron de ahí. Escribí un libro, que también pasa a ser parte de mi puesto. Está traducido en raramburi y en español. Este libro, mira, te trae hasta recetas de comida, recetas de hierbas medicinales, y algo que mucho no cree en los sueños y en algunos mensajes que nos traen los animales. Que luego mucha gente no cree. Te invito a que lo lean.